Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Yo soy Spectra29 y hoy estamos un novio sobre el Call of Duty World War Y en el día de hoy vamos a estar jugando a esta campaña Y espero que os guste muchísimo y adelante con la intro Pero su sacrificio no será en vano Nuestros tanques forman una línea de acero tan poderosa Que toda la resistencia alemana será aplastada bajo sus cadenas Hoy veremos como cae Sido Junto con todos los necios que se interpongan en nuestro camino Perfecto, esta intro ya la hemos visto Y lo bueno de este capítulo es que vamos a poder controlar un tanque Como veis a continuación Vamos adelante Vale, ratón central Y ahí la música soviética de fondo Y ahí la música soviética de fondo Ay Dios, que no veo nada, loco Que no veo Vale Un toque, que fácil Otro Madre mía, me está reventando Buah, nos estamos reventando Ay Dios Venga Venga Uy, este no Buenísima Venga Ahí Fogacito Uy, que me he quedado Vale, vale Hay que eliminar los tanques Es que hay uno ahí que nos está dando problemas Y me voy a cabrear Venga, fuera Venga 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 Vamos a revisar Que no haya nadie Por aquí Venga Vamos allá Vamos Venga Venga Fuera Hay más Hay más Aquí hay un tanque Ya verás Este, este cae Eh, si que aguanta, ¿no? ¿Más? Vale Venga, no Muérete ya Uy, que pesado Venga Qué tanque Nunca mejor dicho Pero madre mía Venga Venga, estoy fuera Eh Uy, Dios mío Eh Vale, vale Uy, aquí son muchos, tío Tirando Madre mía Tengo miedo, eh Buah Madre mía La que se está liando Venga Venga Venga, fuera Guau, qué pesadilla Vale, ahora sí que sí seguimos Ahí va Otra vez Uy, Dios Madre mía, madre mía Venga Venga Cómo aguantan, eh Hay algunos que madre mía Cómo aguantan Este menos mal que está fuera Uy, Dios mío Cómo aguantan Cuál Cuál O UGEN Ahí, ahí, ahí. Ese bombardero bueno. Vale, vamos a seguir. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Son muchos tanques. No. No. Vale. ¡Qué buena! ¡Vale! ¡La fortuna nos sonríe en Berlín! Allí verán los alemanes lo que han provocado. Entre tanta sangre, tanta bala y tanto muerto, he descubierto que un antiguo amigo estaba vivo. Dimitri Petranco, vi cómo engañaba a la muerte una y otra vez en Stalingrado mientras él viva. Este ejército no perderá el corazón. Todos estamos orgullosos. Rotas las líneas en Silo. Nada se interpone entre el ejército rojo y Berlín. Cada día nos internamos más en territorio alemán. Cada día el miedo y la desesperación minan su voluntad. Cuando nuestro tren llegue a Berlín, no tendrán dónde esconderse. Vale, tiene pinta de que vamos a atacar ya a Berlín. O sea, a la Alemania así no le queda nada. Ahora vamos a ver el inicio. Vale. Representa que estamos aquí, pero lo que vamos a hacer va a ser ¿Recúlpate con tu peloto? Pues no, porque lo vamos a dejar aquí. Y esto lo dejaremos ya para el siguiente capítulo. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like. Y si no estáis suscritos al canal y quieres ver más contenido como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil